Buenas buenas, aquí estamos de regreso con otro video de Hearthstone, Hearth, Hearth, Hearthstone Si, hoy quería probar un par de decks de Priest, no había hecho videos con Priest porque realmente no tenía la legendaria, la nueva que ha salido, que es Shadow Reaper Anduin, que cuando se pone en el campo destruye todos los minions con 5 más de ataque y después le queda el poder de héroe que es, hace 2 de daño y ese poder se resetea una vez uno pone una carta, osea que uno puede poner el poder, juega una carta, que sea un minion o un hechizo y puede volver a usar el poder y así sucesivamente, entonces hay 2 decks que se han popularizado últimamente de Priest, bueno Priest esta bastante fuerte ahorita así que, pero de los 2 que más he visto son el, que le dicen el Highlander, por algún motivo, y el Big Priest o el Priest grande, eh, el Highlander este es similar a los decks que usaban a, como se llama este, a gracias a Dios ya salió de, de, de la rotación, él le supone que, que si no habían repetidos en el deck, eh, subía todas las, eh, subía la vida hasta, hasta 30 otra vez, eh, ese ya no está en la rotación, pero todavía hay varias de las cartas que se benefician con eso, uno de los cuales, Kazakus, y el, realmente el, el, el que hace el combo, el principal es Raza, Raza de Chained, este, lo que hace de que cuando uno lo pone en el campo, hace que el poder de héroe cueste 0, entonces, la idea es, eh, jalar esta carta, rápido, conseguirla, se juega, nomás la, nomás se pueda, después se pone a Anduin, que limpia el campo, y de ahí, el poder de Anduin, queda 0, entonces, básicamente esos 2 de daño, son gratis, entonces, eh, de ahí tenemos otras cartas, así de, eh, generalmente de bajo costo, eh, donde uno puede jugar una carta, y, eh, tiene, eh, 2 de daño gratis, así, entonces, en un turno, si se pueden poner unas 2, 3 cartas, eh, estamos hablando de, que, 6 de daño en un turno, eh, lo cual está muy bien, y el otro, el Big Priest, este tiene otra, eh, otra estrategia, básicamente los primeros turnos, no se pone nada, no se pone nada, no hay monstruo, no hay monstruo, no hay monstruo, no hay monstruo, no hay ni un monstruo, hasta llegar al turno 4, el turno 4 de Barnes, eh, él lo que hace es que jala una copia de, de un minion, del, del campo, eh, y, de ahí, otra vez, no hay monstruo, no hay monstruo, no hay nada de monstruos, hasta llegar a, Lich King, eh, en este caso Sogoth, y Sera, eh, G-Charge, entonces, eh, que pasa ahí, que, bueno, eh, en turno 4, uno va a jalar, solo a estos monstruos enormes, eh, puede que lo maten, porque solo es de 1 a 1, pero, tenemos esta carta, eh, Eternal Servitude, o servicio eterno, algo así sería, eh, lo que hace es que si se muere un monstruo, permite, eh, permite revivirlo, entonces, eh, lo revive, pero con toda la vida, todo el, todo el mana, eh, pero con toda la vida, todo el poder de ataque, entonces, que ya, básicamente el turno 5, fácilmente, eh, uno puede tener un monstruo, un minion enorme, eh, que difícilmente va a poder, eh, van a poder manejarlo, eh, y si lo pueden manejar, bueno, aquí está otro Eternal Servitude, que puede permitir revivirlo, entonces, eh, la idea es esa, pues, eh, poder revivir, eh, una y otra vez estos, estos, eh, animalitos, eh, también, para jalar, eh, más, eh, de los mismos minions grandes del, del deck, está Shadow Essence, que, es como Barnes, pero, la copia que, que invoca es de 5-5, 5 de ataque, 5 de vida, eh, pero igual, siempre es, eh, uno, cualquiera de estos, y, obviamente, Lich King, súper útil, las cartas que genera, súper útiles, y Cera, también, genera cartas, este, para proteger un poco, y, así, que no lo puedan targetear, este, para jalar, incluso, más, del, del deck, eh, y este, por, valor random, eh, la idea, el, bueno, el truco de este, es poder aguantar lo suficiente, para, eh, para sacar a Barnes, sin que lo mate un deck de agro, así como un Vergo Murloc, o sea, así, eh, bueno, para eso, esperamos, poder usar, eh, esta poción, eh, el, Shadow World Horror, o de horror, eh, por aquí también está un, Lifesteal, como se llama, ah, este, Shadow World Horror, es para matar monstruos pequeños, y, por aquí, donde es que estaba, Shadow Missions, no, ah, se va a que la hice, uy, tengo que buscarla, porque es una que da, eh, uno de daño, y, y le sube la vida a uno, ah, la voy a tener que poner, pero bueno, la idea es esa, pues, eh, tener así, eh, limpio el campo, o por lo menos a ver sobrevivir, eh, con suficiente vida, eh, para poder jalar los monstruos grandes, así que, estas son las, las dos de Priest, que al fin logramos armar, ya que conseguimos a Anduin, eh, y las vamos a probar, en este momento. Bueno vamos a probar primero, el Shadow Speaker, con, eh, raza de Chained, y Kazakus, a ver cómo nos va, Hunters, te puede que sea algo agro, voy a mantener este, uh, podía dar unas más, más grandes. Vean esto puede servir también. Ah, vean esto puede servir también. No sé si me hubiera esperado un turno más, pero... Mejor limpiar el campo ahorita y tener un poquito de ventaja con esto, no creo que tenga un pirata. Ay. No sé siéntesis. ¡Sus grandes tees que tengo! A ver, primera fase del combo completado, es como decía Octagon, fase 1 5, pero no sé con qué más va a salir Bueno, hay que hacer este recurso en ese No, no sé con qué más va a salir A ver, esto va a ser bien. Siguiente, veamos si... Leandro primero este. ¿Vale, Lichkin? ¿Vale, Lichkin? ¿Vale? 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 A ver, esto hubiera servido más con el otro. ¿Vale? 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 Esta esta en reserva, creo que esta es el incidente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, yo, la helabra, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ah, me servirá algo para este turno, 3 de daño, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaa! Puta, tengo silencio. No me acuerdo. Te va a quedar un cholotón cuando termine esto. A ver... Ah, no sé. No me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo. Necesito... ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo al speaker, pero ya... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Café! 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 ¿Sí? ¡Ah! Ok ¡Jajaja! ¡Yo creo que era otra vez! ¡Jajaja! 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 Pues hoy sí he cambiado la carta que decía el Mind Blast y puse una de estas. A ver qué tal. Porque es druida obviamente, entonces... Puede que salga con miles de cartas de Jade. Así que... Bueno, dejemos esto. ¡Dale caso! Eventualmente va a servir. ¡Eres! ¡Estás envejecada! ¡Vamos a ir! ¡No! ¡No vamos a ir! No, 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 no. At last, a worthy disciple. Tenemos cinco o nos confiamos que llegamos a diez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entre las cartas que da el Ichik keek esta es de la que menos me sirve en este momento creo. No tengo muchas cartas Y tengo un montón de hechizos No tengo más silencios ¡Blessed be this funnel cave! ¡The end has come! ¡Slepe the frozen brain, no guile me! ¡Tienes ven! ¡Puedo restar! Bueno, comoja... Hoy si sale Anduin pero no quiero que salga ahorita Ahorita vamos a probar con el Big Priest, que hay que ver si nos da mejor resultado, este no sé si va a ser Murloc Agro, así que lo vamos a tener ahí en reserva, aquí la idea es de que nos salga Barnes, bueno este también es medio bueno pero está en turno 6, un poco más lento, con Barnes en turno que 3, ya tenemos de los monstruos que queremos que nos salga, de los minions, y obviamente queremos que salga de esto, tenemos dos partes del combo, vamos a tener que depender de nuestra sobrevivencia con estos dos caracteres de aquí, vamos Barnes, vamos Barnes, Gracias por ver el video. Dos turnos más, dos turnos más. Dos turnos más, 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 dos turnos ¡Suscríbete al canal! 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 Esto, los Estatuas de obsidiana Solo tengo 60 Después de hacerme el Shadow Speaker y el Raza Me quedé sin nada Por suerte no son tan tan caras Así que me las puedo hacer dentro de poco Y ya con eso voy a tener Taunt Voy a tener Lifesteal Otra destrucción de otro monstruo Voy a poder sustituir ahí un par de cartas Tal vez de Viluchas que tengo ahí Y va a mejorar bastante el deck Bueno, esos serían todos los que grabaría hoy Tal vez en otra oportunidad podamos ver al Shadow Speaker En el otro deck Que tuvimos algo de suerte con ganar sin esa carta Pero el punto es que lo vean Entonces, por ahora nos estamos viendo y salud